Buenos días chicos Estamos desayunando Muy tempranito Levanta, levanta mami Bueno, hoy es viernes y ha salido Leo Muy temprano, nos hemos despertado a las 6 y media Y estoy rota Y tenía la esperanza De que me vaya a volver a dormir Por lo menos una horita, hasta que se despierta Marco Y nada Es que con el ruido que hacemos por la mañana Marco siempre se despierta Así que se despertó a las 7 menos cuarto Y estoy rota de sueño Y encima nos hemos olvidado El biberón en casa de mi hermana Ayer El biberón de cereales, que tengo solo uno Y Nos hemos apañado Hoy con este biberón Lo que pasa es que no quería darle biberón Le he intentado dar En un cuenquecito pues leche con Con pan Leche con pan de leche Hacía trocitos Mojado Se ha comido 5 cucharaditas Y ha dicho que no Que no quiere más Logra una galleta y ha dicho que no Me parece muy poco desayuno A ver Que tu bebé no quiera comer más Pues ya está, no come Pero no sé, me parece que ha dicho que no Porque quiere el biberón Entonces le hice un poco de leche de fórmula Sin cereales Y creo que se está comiendo Así que Bueno Y bueno Aparte de este biberón Tengo otro que es de twist shake Me gusta mucho que nunca lo ha querido Marco no sé por qué Pero bueno Ya que estaba este usado Y tal Digo bueno Pues vamos a usar este Luego ahora viéndole Comer estaba pensando Son tan bonitos Estos biberones Pero luego es un coñazo De tener que limpiarlos Porque es Quita la parte de arriba Quita la parte de abajo Quita la gomita Que si la ¿Cómo se llama? La estrellita esa Que mezcla Es un coñazo lavarlos Lo más fácil El que tengo yo de Avent Para Para limpiar vamos Pero sí Esto te da mucha comodidad Pero luego A la hora de limpiar Mm-mm-mm Es blanco ¿Y azul? ¿Dónde está azul? ¿Y azul, Marco? ¿Esto? ¿Azul? ¿Y esto? ¿Verde? ¿Verde? ¿Azul? Ah, no, azul es esto, esto, azul. ¿Azul? 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 Ay, que Bubu te asusta, ¿verdad? ¿Por qué gruñas tanto? ¿Por qué gruñas tanto, Bubu? Bueno, mi pichuchito ya ha terminado de comer. Me ha asustado de mi cara, por lo siento. Le voy a bajar. Le voy a limpiarle los morritos. Primero. Muy bien. De aquí. Espera, espera, espera. No pasa nada. Pasa nada. No está. Venga, ¿te quieres bajar? Muy bien. Bueno, ya que está sentado, le quiero probar estos bailarines que le regaló mi hermana. Que no sé por qué tenía yo la impresión de que son 22 el número, pero son 20, 21. Pero yo los he probado la semana pasada y no le viene. Y a mi hermana le parece la hostia que no le venga aún. Y es que se lo voy a probar sin calcetito y todo. Toma. Y la mamá te va a poner bailarines, ¿vale? Porque ayer le compré zapatillas. Bueno, ah, no, es que no se enseñe nada. Pero bueno, ahora se enseña. A ver, Marco. A ver este pie gordito. Oren que difícil es poner cosas con elástico al niño. Es que le viene grande. Vale. Es que le sale. Le sale, pero ayer una dependiente de corte inglés nos dijo que hay que sentar al niño y ver qué tal cuando está de pie. Porque así nos echa el pie para adelante bien. Aunque me parece que esto le entra demasiado fácil. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué vida es tú? Ahí te gustan tus bambas. Y qué bonitas. ¿Te gustan? ¿Sí? Te han gustado, ¿eh? ¿A qué te han gustado? ¿A qué te han gustado? ¿A qué te han gustado? Por aquí. Y por aquí. ¡Ay! 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 ¿Qué dice esto ahí? Bueno. Venga. Vamos a bajarnos. A ver cómo andan el chico con sus bailarines. A ver. Yo las veo grandes, de verdad. Pero bueno. Es que no lo sé. Mejor grande que pequeño. A ver, Marco. A ver tus zapatillas. A ver. Qué bonitas que son. A ver qué te han gustado. Mírale. Mírale cómo le han gustado. Sí. Son un poquito grandes. Este le viene como el mes que viene, a lo mejor. ¿Sabéis qué pasa? Bueno. Dejadme que me hinche un poquito el pelo. Me veo muy feo. El zoom este que no lo controlo. Me voy a recoger un poquito aquí. A ver. A ver. Por aquí las cosas. A ver. Voy a encender la tele para el peque. Ya que voy a las habitaciones. Que no sé si no está solo. Pero primero. Como que no. Voy a echar la comida en el tupper porque como no se la he terminado. Que susto, güey. Como no la he terminado, pues la voy a volver a poner en el tupper. Porque aún me queda para mañana. Así que esta comida no se tira. Esta la hice esta mañana. Y es una cremita de verduras. Pero no la hice en puré, puré, sino lo dejaba un poquito con trocitos. Bueno. Esto aquí para probar. ¿Habéis visto las guarderías que me había puesto para comer yo? Pues al final no me comían ni las patatas. El queso lo devolví. O sea, lo vuelto a poner en la nevera. Y nada. Me he puesto el croissant y medio sándwich. No, un sándwich y medio. Bueno. A ver, a ver, a ver. Lo que le compré ayer a Marco fue esto. Le compré un conjuntito. Bueno, conjuntito no lo hice yo, bueno, no era conjuntito. Este pantaloncito de esfera. Me parecía muy bonito. Y vale 3.99. Vale. Y luego le cogí esta camiseta que vale para el pantalón. Que valen igual 3.99. Entonces esto junto me parece que viene muy bonito. A ver. Así. Sí, se ve muy bonito. Y lo que voy a hacer es comprarle pues siempre conjunto. Porque, o sea, buscarle siempre. Si me gusta un pantalón pues buscarle la camiseta también. O buscarle una camiseta que valga. Y aquí en el armario también lo puse ya por, por cómo le va a venir. Por ejemplo, esta blusita con este pantalón. Luego este pantalón azul con esta camiseta. Que son, bueno y estos, que son los tres que tiene. O sea, no tiene más de verano. O sea, tiene estos tres. No de buenos, sino que son nuevos. Entonces son buenos de momento. Y luego aquí arriba tiene pantalón de estar por casa y en el patio. Esta camiseta es buena. Y está también. Pero claro, no le tengo pantalones para ponerte con ellas. Y luego un pantalón de estar por casa. Y otra camiseta. Se acabó la ropa de verano de Malco. Un body. Y otros tres que tendrá para lavar. Nada. Camisas de manga corta. De manga corta. De manga larga. Así que no tiene. No tiene nada. Es que de verano no tiene nada. Por eso le compré eso ayer. Ah, y le compré también. Polines, es que desde que tengo al niño de verdad es que no me compro nada. Siempre le compro a él. Sí, me gusta mucho comprarle al niño. Y mirad, le he comprado estas zapatillas. Aquí no tengo mucha luz. Le he comprado estas zapatillas. ¿Por qué? Pues le compré. Primero porque no tenía nada negro. Las zapatillas Nike que tiene él ya las he retirado. Las he puesto para lavar y a guardar porque le venía muy justo. Y no quiero que encoja el dedo. Y le he comprado estas. ¿Verdad? De H&M. Y bueno, no son la hostia pero son también. Y me gusta mucho porque se abren mucho, mucho, mucho para poder meter el pie del niño. Que ya sabéis que Marco tiene el pie cecito muy gordito. ¿Qué pasa, mami? Y me cuesta mucho meterle el calzado. ¿Cómo pasó, mi amor? ¿Te acuerdas de tus zapatillas de ayer? ¿Qué te gustaban mucho? Hay un gatito ahí. ¿Cómo hace el gatito? Pero el gatito, ¿cómo hace? Mira el gatito, mami. ¿Un gatito? ¿Cómo hace el gatito? Miau. Miau hace el gatito, mami. Da. Bueno. ¿Y sabéis qué plan tengo? Ya que se despertó Marco. Ay, por cierto, voy a enseñar una cosita. Este pantalón se lo compró mi hermana cuando Marco tenía tres meses. A ver si pone talla. Bueno. Petit bateau. Se lo compró doce meses. Setenta y cuatro centímetros pone. Y se lo compró cuando tenía tres meses y le venía muy bien. El único pantalón cortito que le venía. De hecho, no sé si voy a encontrar alguna foto para poneros. Porque en las vacaciones del año pasado de Rumanía de verano fuimos con este pantalón y le venía perfecto. Y yo creo que le va a venir ahora también. Así que lo guardé. ¿Verdad qué enfadado que está? ¿Por qué estás enfadado, mami? Marco. ¿Por qué te has enfadado? ¿Por qué estás enfadado, mami? Bueno. En fin. Mi plan de... ¿Sabéis que no me he lavado ni la cara? Ni los dientes. Bueno. Pues porque cuando duerme el niño no muevo ni una mosca. Por aquí, por la zona de su habitación. Nada. Mi plan... A ver si encuentro. Mi plan de hoy es... Salir al patio. Que como ya el niño ha dormido y ha comido... Me quiero broncear un poquito. Porque ayer me puse un pantalón corto y me veía tan fea y tan blanca y tan fofa. Cuando estás fofa, cuando estás fofa, te ves peor con las piernas blancas. Pues... Que... Voy a salir... Creo que me voy a poner el bañador. Y... Y voy a salir a tomar el sol. Estaba pensando ahora, porque está el jardinero por el jardín. Y digo, qué vergüenza de ponerme en bañador ahora. Y no tengo ninguna bata... Para taparme. ¿Sabéis cuál es el problema? Que... Que el en bañador en realidad me ha visto tantas veces. Vamos, yendo en bañador todo el jardín, todo el día por la casa. Pero como que... Cuando aún no sientes que ha venido el verano, como que te da vergüenza desnudarte, ¿no? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Qué es su zapatilla? Papá no está. Papá está trabajando. Papá. 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 Papá está trabajando. Chuchy. Le han gustado sus zapatillas nuevas. ¿Cómo que deje? No se te ocurra sacarme la ropa del armario. No, 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 no. 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 Venga, ¿tú quieres salir fuera? Venga, vamos a ponernos pantalón corto y bañador para mamá y salimos. Hola. Hola. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estuche. Bueno, vámonos. Marco. A ver qué os parecen estos muslitos, chicos. Mira, el pantalón que usaba con tres meses. Marco, ven. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Muslito? No se te ve de la gorra. ¿Muslito? ¿Y estos muslitos? ¿Y estos muslitos? ¿Ves? ¿Culo gordo? Hola. Marco. ¿Cucu? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué has visto tú ahí? Mira. A ver. ¿Marco quiere una ciruela? A ver. Mira. ¿Quieres una ciruela? ¡Hala! ¡Qué rico! Bueno, chicos. Mirad cómo he salido. Me estoy asando. Pero tengo el bañador por debajo. Así que lo que voy a hacer es apartar el tendedero, sacar mi turbona e intentar tomar el sol. No. No. änderar. No. No. Como hemos terminado después de 5 minutos Que le tuve que poner un cuenco con agua Y juguetes a la sombra Para que pueda jugar el niño Le he quitado el pantalón y las zapatillas Por si acaso No quiero que me las moje del todo Y nada, me voy a volver a sentar Porque me he sentado solo 5 minutos Es mala idea salir con el niño Además hace mucho calor Y nada, me voy a volver a ver Y nada, me voy a volver a ver Y nada, me voy a volver a ver en el coche ¿Está rico mami? Y nada, me voy a volver a ver en el coche Y me voy a volver a ver en el coche Y yo tengo mal de coche Y me quedo aquí atrás con él Y estoy tan mareada Ya tengo dolor de cabeza Que para mí esto es inevitable ¿Qué haces? No, 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 no No, no, no Ha aprendido el no Ahora todo es no Bueno, ya estamos aquí Estoy esperando que salga leo con la moto Y ya he subido a Pichuichu Tal vez en el coche Porque estuvimos ya en la casa del chico Voy a cerrar las puertas Porque me he subido para poner el aire Para que el niño no se me ponga nervioso Ahora se me dejo por aquí Sí Y nada ¿Va a salir por aquí? Ay, no tengo batería A ver, que yo la verdad que no la he visto He encendido la cámara, pero no la he visto Pero aquí no llevas, macho ¡Olé! ¡Olé, papá! ¡Qué chulo! Aquí no llegas al manillar, macho ¡Eh! Pero te puedes poner aquí Marco, ¿cómo hace la moto, mami? ¡Brum, brrum! ¡Tit, tit! ¡Brum, brrum! ¡Brum, brrum! ¿Hacía hacer la moto, mamá? ¡Brum, brrum! Está chula, sí Está chula, sí, está chula Hombre, es bonito Esto va a ser un scooter Sí, es scooter, ¿no? ¿Eh? Hombre, es scooter Pero está muy cerca de ser una moto ¡Mira este, tío! ¿Quién está ahí? Mira aquí Marco, ¿y aquí quién es? Sí, el marido de partida ¿Este? ¡No, no! La moto, papá Esta no se cae, ¿no? No, no, imposible Venga, venga, venga para arriba ¿Qué te parece la motita? Un poco sucia Hola 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 Me da miedo que te caigas Como le gusta Bueno Pues nada, Ivesco Que te cunda ¿Cómo se dice? Que te lleve sano y salvo Que me lleve y me traiga Que te lleve y te traiga ¿Cuándo la vas a poder usar tú? Cuando me la vas a dejar de herencia, papá Y mi nena Que se ha quedado en casa solita Solita y la deja mamá en el patio Fuera, claro Es que hace calor Hace calor Hace calor, mi chica Mi chica guapa Un beso A ver, Bubu A ver, a ver ¡Sí! Ábrele a Mari A Benito Mariana Aquí Voy, voy ¿Quieres meter el coche? Voy Me cuesta ponerme ropa de gana ¿Qué decías? Aquí estaba grabando la moto De la youtuber ¡Qué mona ella! No estoy acostumbrada Para mí ¿Pero un barco? No estoy acostumbrada S.A.E. S.A.E ¡Ahhh!